¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien. Espero que estén teniendo un buen día. Bienvenidos a otra nueva clase de inglés. Y estoy muy feliz de compartir con ustedes este nuevo tema que es muy interesante. Así que vamos a empezar. Ok, we have the topic of today. El tema de hoy es Demonstrative Adjective. Los adjetivos demostrativos. Tenemos los adjetivos como Des, that, these, those. Escuchen la pronunciación nuevamente. Des, that, these, those. Ahora repitan después de mí, please. Repite after me. Des, that, these, those. Otra vez, again. Des, that, these, those. Good. Tenemos aquí lo que es el significado de cada adjetivo demostrativo. Des significa este o esta. This significa estos o estas. That significa aquel o aquella. Y though significa aquellos o aquellas. Cada una se utiliza con un fin diferente, chicos, y hay que tenerlo mucho en cuenta. Ya lo vamos a ver a continuación. For example, tenemos Near, Far. Ni significa cerca y Far significa lejos. Miren, esta es la fila de singular y esta es la fila de plural. ¿Por qué está dividido? Ya se van a dar cuenta por qué. Tenemos lo que es This Apple. This Apple. Es decir, esta manzana. Uso This porque la manzana está cerca mío y estoy hablando de una sola manzana. Estoy hablando en singular, ¿ok? Estoy hablando en singular. Pero yo quiero decir, ¿ok? Estas manzanas, estas manzanas. No es una sola manzana, son cuatro, cinco, seis. Quiero decir, estas manzanas, digo, miren, uso esto. This, this apples. This apples. This apples. Si se dan cuenta de la diferencia, agrego la S. Porque estoy hablando en plural, pero que sigue estando cerca mío. No está lejos. Ahora, pero si la manzana está lejos de mí y es una sola, uso That. Uso That. Uso That. Miren, uso That Apple. Es decir, aquella manzana. Y a mí me pregunta, por ejemplo, nos preguntan, por ejemplo, I don't know, Emily, ¿dónde está la manzana? Uy, la manzana. Ah, aquella manzana, dice, que está en el mesón. ¿Se dan cuenta? Los adjetivos demostrativos los usamos. Los usamos en el diario vivir. Simplemente que no es que los estudiamos. Simplemente ya lo sabemos porque es nuestra lengua materna. Entonces hablamos y lo decimos. Entonces, así, chicos. Pero cuando yo me refiero a un plural, es decir, aquellas manzanas, les preguntan, ¿y las manzanas cuál? Las verdes. Ah, aquellas manzanas en el mesón. Las verdes, sí. Those apples. Those apples. Aquellas manzanas porque están lejos de mí. Tenemos otro ejemplo. For example. This is book. These are books. That is book. Those are books. For example. This apple. Lo tiene ella, lo está sostenido, está cerca de ella. Está cerca de ella, está a una distancia prudenciable. Entonces, está cerca, chicos. Cuando me refiero a lejos, no me refiero que, ay, a kilómetros. No, no. Me refiero que está a una distancia donde no puedes manipular ese objeto o esa fruta. Entonces, estás diciendo aquello. Aquello. Entonces, mire. That. That. That es para cuando algo está lejos de nosotros, pero se habla en singular. This, cuando algo está cerca de nosotros y se trata de un plural, de muchas cosas. Those, cuando está lejos de nosotros y es en plural también. For example. These are books. These are books. Estos son libros, dice. Estos son libros. Estos son libros. Está cerca de él. This is, yes, this, sorry. The pronunciation is this. This, this is a pencil. Este es un lápiz. Este es un lápiz. Este es un lápiz. Este está refiriendo. Porque está cerca de él. Está hablando en singular. Estas dos hablan en singular. This and this. Están hablando en singular. Those, that, están hablando en plural y cuando están lejos. Those are pencils. That is a book. Good. Así que the homework of this week is take notes about the class in your notebook. ¿Ok, guys? Only take notes. Solamente escribir la clase en el cuaderno. En su cuaderno, sí, en su cuaderno de dos líneas. Tomar notas bien bonitas, me envían una foto y esa va a ser. Y aquí les voy a pedir, por favor, que estudien. Porque el día jueves vamos a hacer un worksheet. Un worksheet es una ficha de trabajo que he preparado para ustedes. Así que para ello necesito que ustedes se hayan estudiado. Así que vean nuevamente el video. Miren en YouTube si quieren investigar más. Eso está muy bien. Me parece excelente. Así que, bueno. Nos vemos. See you. See you in next class. And thank for your attention. Goodbye, my dear students. Have a beautiful day.